Muy bien, proseguimos con su programa televisivo Lluvia de Bendiciones. En esta noche tengo aquí la grata presencia de la directora de este programa que se transmite a través de Radio Maranata, Mujer Valiosa, me estoy refiriendo a la pastora Karen Orna. Hola, pastora Karen, bienvenida, sus saludos para todos nuestros televidentes de Cochco, de Santa y de todo el mundo, porque todo el mundo nos ve también a través de la página web. Muy buenas noches, pastora Aquiles, que, bueno, a esta hora también me dirijo a todo el público lindo de Canal Cable Luna. Muy buenas noches a cada uno de ustedes en esta noche, bueno, en esta oportunidad vengo trayendo una información muy importante para todas las mujeres. Eh, pastora, yo primero quiero felicitarla porque nosotros vemos pocos eventos que se realizan para las damas, como que las damas siempre han quedado un poquito, podríamos decir, marginada, pero no debe ser así. Yo creo que usted, a través de este gran evento que está realizando, le está dando un realce y el lugar que realmente debe tener una dama. ¿Cómo nace, pastora Karen, en su corazón, en tener que poder realizar esta segunda conferencia para mujeres? Bueno, pastor, esta conferencia para mujeres nace sobre todo en la necesidad que podemos ver dentro de la iglesia y fuera también, porque muchas mujeres llegan a nuestras iglesias y llegan con una necesidad muy grande. Y justamente allí es donde nosotros vemos, vemos la necesidad de poder ayudar a las mujeres, a poder llegar a donde Dios, lo que Dios tiene para ellas, ¿no? Muchas veces se encuentran ahí estancadas, se encuentran a veces marginadas también dentro de sus mismas iglesias también, hemos encontrado en algunas oportunidades, ¿no? Y creemos que el propósito de Dios es que ellas puedan lograr alcanzar lo que Dios ha diseñado para ellas. Creo que cada mujer tiene un propósito que Dios, pues, ha puesto en sí mismas. Sin embargo, por diferentes motivos, por diferentes problemas, por diferentes circunstancias de la vida, la mujer se detiene, ¿no? Y se ha quedado allí paralizada, estancada. Y creo que este es el tiempo en el cual Dios está visitando la vida de la mujer para decirle, sí puedes, tú sí puedes, y he venido para sacarte de donde estás, para llevarte hasta donde tú tienes que llegar. El concepto de algunos varones, pastora, es que la dama simplemente es de casa, es de cocina y nada más. Hay muchos hombres que dicen eso. Cuando la Biblia habla de que la esposa es la ayuda idónea y puede desempeñar también un ministerio poderoso, ¿no? Y puede ser de gran ayuda para el esposo. ¿Qué dice usted, pastora Karen, al respecto? Por supuesto, la mujer es, por decirlo de alguna forma, es el motor, creo yo, para que el ministerio del hombre, no solamente hablando de lo pastoral o el varón llamado a trabajar dentro de la labor de lo que es la obra de Dios, sino también hablando a todo varón, ¿no? A todo varón, a todo padre, ¿no? A todo esposo, a todo hombre trabajador, hombre de negocios, hombre llamado a las finanzas, en todo aspecto. Es importante y es muy necesario el papel, el rol, la función que la mujer desempeña a su lado. Porque mucho va a depender, por no decir vitalmente, depende tanto el varón también en esto, de que la mujer sea la ayuda idónea, sea la ayuda necesaria. ¿Para qué? Para que el varón pueda alcanzar el propósito que Dios tiene en su vida. Sobre todo, el que pueden alcanzar juntos, alcanzar el propósito que Dios tiene para su familia. De allí que vemos muchas veces problemas dentro de los hogares, de allí que vemos también esposos, también muchas veces con problemas dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces la esposa no ha alcanzado a comprender cuál es su rol, cuál es su función dentro del matrimonio. Claro, esa es una gran verdad. A veces por desconocimiento pienso del esposo y de la esposa, entonces el hombre dice, bueno, tú eres simplemente de casa, de cocina, tienes que dedicarte solamente a cocinar, a lavar la ropa. La verdad es de hecho que eso va a realizar también una dama. Pero puede desenvolverse en muchas áreas. Puede, en este caso, tener un ministerio poderoso. Pastora, usted le ha puesto a esta segunda conferencia para mujeres el título, Retomando el propósito de Dios. ¿Por qué Retomando el propósito de Dios? Sí, Pastor. Básicamente este tema, y yo lo quiero decir esto con mucha fe, en que esta conferencia, Retomando el propósito de Dios, está en el corazón de Dios. Retomando el propósito de Dios, este es el lema que nosotros, que le hemos puesto, porque, como le decía, si empezamos desde la verdad, desde una verdad de que Dios tiene un propósito en la vida de la mujer, la realidad actual es que la mujer se encuentra así, en las diferentes áreas, ya sea llamada como madre, ya sea como esposa, como mujer llamada al ministerio, como mujer de negocios, profesional, estudiante, se encuentra allí, en un estado muchas veces, si bien es cierto que a veces no crítico, pero sí como conformada, como muy cómoda. Sin embargo, Dios tiene algo mucho más grande todavía para nosotros. Hay un propósito que alcanzar, y ese propósito no es humano, es un propósito que viene de parte de Dios, hay un diseño de parte de Dios para cada una de nosotras. Y si nosotros nos quedamos ahí, conformes en donde nos encontramos, no vamos a llegar a lo que Dios tiene para nuestra vida. Y así que, por eso es que, este es el lema de la conferencia, retomando, hay que retomar, hay que nuevamente refrescar, creo yo, la visión que Dios tiene para nuestra vida. Hay que retomar, por iniciativa propia, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y eso sí, quizás va a costarnos, pero lo importante es que no estamos solas. ¿Cuál es, pastora Karin, cuáles son los temas que se va a estar enfocando en esta segunda conferencia para mujeres? Así es. Los temas que se van a estar dando en esta conferencia son temas muy importantes, muy interesantes. Por cierto, hay algunos de ellos, por mencionar, llamadas para conquistar liberación y rompimiento de maldiciones, que es un tema muy importante en la vida de la mujer. Muchas veces desconocemos el por qué, por qué me encuentro así, atada, por qué no puedo salir de este, con esto que está pasando en mi vida, cuántas veces he querido ser libre y no puedo, ¿verdad? Entonces, allí vamos a tener también, vamos a ser preparadas, nos van a capacitar en lo que necesitamos aprender acerca de las maldiciones en nuestra vida. vamos a aprender también el tema formando un carácter de conquista, enemigos de la visión, estrategias para la misión, el poder del pacto y desatando el propósito de Dios, por mencionar nada más algunos de los temas que se estarán tratando. Mención en los pastores.